Así pues, objetivo cumplido. Eso es lo que se pretendía desde el principio, que los participantes en este campamento de verano mejorarán su inglés de una forma sencilla y divertida. Lo que más me está gustando son las veladas porque me parecen muy chulas. Lo que más me ha gustado del campamento ha sido que hemos aprendido un montón de cosas nuevas. Y las excursiones. Y a playas blancas y todo eso. Y también me gusta estar con mis compañeros, con mis amigos y pasarlo bien. Y la comida está bien. El campamento me ha gustado mucho porque hacemos muchos juegos. Me encanta cuando vamos a la oficina, es muy guay. Y podemos disfrutar del medio ambiente y de la naturaleza con los monitores, que son súper graciosos y muy buenos. La verdad que todo ha sido genial. Hemos tenido días muy intensos, muy divertidos. Hemos hecho un montonazo de actividades, hemos hecho excursiones. Y yo creo que los niños están disfrutando, que es lo más importante, y los monitores también. Pero había más objetivos que cumplir. Pues lo que buscamos en el campamento de Casby y aquí en Gredos es que los chavales se diviertan aprendiendo un poquito de inglés y practicándolo. A la vez que practican deportes de aventura como puede ser el tiro con arco, la escalada, la BTT con los mayores. Y haciendo talleres de cocina creativa, talleres de manualidades. Tenemos también la piscina para los ratos de calor como ahora mismo, que se están refrescando y pasándoselo bien. Y luego por la tarde ya juntamos a todos los niños de todas las edades y hacemos juegos grupales, de tipo el terreto, que se tienen que buscar las banderas y ganar un grupo a otro. Por la noche tenemos las veladas, que ya son juegos nocturnos que son casi los que más les divierten. Porque ya es usar las linternas que les encanta y juegos como alumbrados, el cluedo, el Estratego. Tenemos también un bivac, que es dormir al aire libre y las excursiones por supuesto. Ir a las piscinas naturales de arenas o a playas blancas y mañana nos vamos mismamente a un parque de aventura a tirarnos por tirolina y quitar adrenalina del cuerpo. Actividades que se han completado incluso con su participación en la carrera popular de Arenas de San Pedro. Así no es de extrañar que nadie quisiera volverse a casa. No me quiero ir de este campamento porque me ha gustado mucho estar con otros amigos y me gusta. Gracias por ver el video.